Noticias de último minuto, China ha amenazado directamente a Vladimir Putin, le ha dicho que ha cruzado la línea roja en Ucrania. En vista de las amenazas también que ha hecho Vladimir Putin con estos submarinos nucleares y otras cosas similares, vale la pena recordar que China se comprometió a garantizar a Ucrania contra cualquier tipo de ataque así, cuando Ucrania renunció a las armas nucleares. Así que China le avisa a Putin, Rusia ha sobrepasado una línea roja y ya no hay vuelta atrás. Ellos pueden haber sido socios, etcétera, se abstuvieron en votar con las anexiones de Rusia que tomó de manera ilegal y legítima de Ucrania y China está en contra de eso. Con todo eso no votó en contra, se abstuvieron. Pero bueno, el uso de este tipo de armamento por Rusia no sería visto como un paso más en la escalada, sino como un ataque a la comunidad internacional. Así que muy pronto lo sabremos si Putin está bluffeando o mintiendo sobre lo que está haciendo, tanto ahora en el Ártico, también con otro tipo de armamento de baja densidad y por supuesto con este submarino que lleva la arma del apocalipsis. Estados Unidos, para disuadir un poco a Rusia, habían tenido canales de comunicación de altos niveles, pero también han estado enfrentando. Han enviado también cualquier tipo de submarino nuclear con otros armamentos también, porque aquí si Putin usa estas cosas, China va a perder y China por eso le ha reclamado a Putin que le dé un fin a la guerra, pidiendo parar los combates y un alto al fuego permanente. El gigante asiático empieza a sentirse incómodo con el rumbo que está tomando Vladimir Putin en la guerra, tomando territorios ucranianos que no le pertenece, haciéndolo a la fuerza con estos referéndums que son solamente un circo y, por supuesto, cada vez lo demuestra más China en cada declaración. Más cuando para ellos es una línea roja la integridad territorial. El gigante asiático no acepta que no se respete la integridad territorial de los países. Es decir, China no acepta que Rusia se haga con los referéndums de estas regiones en el Donbass. Así que incluso hasta el Papa habló que dijo que la guerra nuclear se había vuelto tan grande y que le pidió, por favor, un alto fuego de inmediato a Putin. Zelensky, mientras tanto, anuncia la liberación de Limán y avisa que en una semana van a estar hundeando banderas ucranianas en el Donbass. Sí, en el Donbass, aquella región que Rusia está solicitando como suya y que China no lo acepta. Mientras tanto, hay cientos de combatientes chechenios que están en contra de Vladimir Putin peleando contra las fuerzas rusas. Putin básicamente entonces se queda solo. Sus aliados no reconocen los referéndums y Kiev sigue apretando en el Donbass. Pekín no había condenado el ataque de Putin hasta ahora y sucede que la guerra ha llegado a un escenario que para China es algo muy peligroso. Recordemos que ellos no están de acuerdo con ese tipo de guerra. Ellos quieren a Taiwán. Ellos tienen sus problemas con los Estados Unidos, pero ellos no quieren ahora que se haga una amenaza. Esto significa que China no respalda la neación de regiones del Donbass, no respalda las amenazas de Rusia y por supuesto China, como en otras guerras, se podría unir a lo que serían incluso los Estados Unidos. Los mismos intereses porque China, Estados Unidos y la Unión Europea tienen los mismos intereses. Que Vladimir Putin no amenace al mundo con estas guerras que tienen algún carácter nuclear como el submarino que está muy cerca y que ya fue acusado de que hicieron también un ataque con ese submarino poderoso en los gaseoductos de North Stream. Así que por ahora en la ONU el embajador chino dijo que hay que respetar la integridad. Mientras tanto, el Reino Unido se prepara para una guerra y para atacar a Putin porque tiene información de la inteligencia que Vladimir Putin prepara un ataque a Occidente. Así que hay muchas cosas que puede hacer Putin. Una de esas es rendirse. Ya no hay manera de salir de esto de manera no humillante, pero todavía él puede tratar de retirarse y dejar el juego donde empezó y perder Crimea, pero iniciar de pronto con una transición en la Federación Rusa. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.